fuera de casa porque así estoy más tranquilita que luego me interrumpen siempre y no les gusta que les grabe y esas cosas. Hoy en vez de subir vídeo he pensado en dedicarme a subir todas las fotos que quedan de la expoterraria porque subí el otro día solo las fotos del móvil y ahora ya quiero subir todas las fotos buenas de la cámara y seguramente hayan más cosas que las que salen en el propio vídeo porque las cosillas que no me daba tiempo a pararme y a grabar bien pues le hacía una foto y seguía corriendo porque ya os conté que ese día fue bastante loco y de prisas y de ir a esto y a lo otro y todo eso, todo con muchas prisas y no daba tiempo a más. Entonces eso, os dejaré. Hoy voy a estar todo este tiempo subiendo las fotos, voy a subir todas las que hay hechas y bueno, si veo que son muchas muchas pues lo subiré entre hoy y mañana para tampoco, no sé, marearos demasiado con tanta foto y también para no darme una paliza demasiado grande. Entonces hoy intentaré eso, ir tempranito a mi casa para iros subiendo todas las fotos y os quería avisar para que vayáis para allá, para que veáis que ese es el contenido que va a haber hoy y os voy a dejar el link directo en la descripción de este mismo vídeo para que tampoco tengáis que ir a buscarlo en la página ni en el vídeo anterior que también está el link puesto y nada, que directamente desde este mismo vídeo tengáis todos los links y sin problema. También os recuerdo, ya están por ahí, también os recuerdo que si queréis colaborar de cualquier forma tenéis varias plataformas, si queréis hacer donaciones tenéis Patreon, tenéis Paypal, que tengo un link directo. Si no queréis hacer donaciones, ya sea porque no queréis simplemente o no podéis o lo que sea también podéis colaborar, ayudarme a mí, simplemente con que disfrutéis los vídeos y los compartáis con vuestros amigos o con cualquiera que les pueda interesar ya estáis ayudando, así que sin problema. Y también recordad que si os hace ilusión, si queréis mandarme alguna cartita pues también tengo un apartado de correos que no es únicamente mía para que no pueda asumir ese gasto entonces es un apartado de correos, un apartado de correos compartido y lo tenéis también todo en la descripción, todos los links, el apartado de correos y todo para que lo tengáis todo fácil. Y bueno, simplemente eso, me voy ya aquí adentro y que tengáis muy buen día, nos vemos en un próximo vídeo esto es un garabato, no le hagáis cuenta y pues eso, adiós.